jajajaja 1 que se esta a la ma vean asi yo bue y con el auxilio mas esta muy pesada yo estoy parate No vuelteños Bah yo no fui Si fui pero no fue con querer Yo iba a pegar el Que rico Va para la mierda No va eso fue que Yo iba a hacer la curva y pegue con el post y lo pegue a usted Que rico Que rico Quiero decir Quiero mandarlo a la mierda No Si yo quiero mandarlo a la mierda no voy a decir Me voy a reír con ganas Ya que llavos Uh Quebrado esto La cinemática de mierda Madre Yo no soy Ya vi que que es Si Blago este Ni se ríe 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 No lo pego del caso Cuidado 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 lo que hace Cuidado lo que hace ¿Qué pasa chus? ¿Qué pasa chus? Me va a ganar botibón Jajajajajajajajajajadas Nos fuimos los dos a la mierda Bro ¡No! ¡Vá, que percés no va a poder platicar, va! ¡Júylo es mi chino!